Hola que tal amigos como estan? Estamos aquí estrenando una nueva secuencia de custom y restauración El día de hoy tengo este Ferrari F50 de la marca Matchbox Ya previamente le quité el remache, este Ferrari cuenta con un solo remache de la marca Matchbox Bueno, está totalmente deteriorado, ahora último he conseguido varios Ferrari Bueno, encontré este y bueno, lo voy a restaurar el día de hoy Realmente está en buenas condiciones, quizás a pintura no tanto Pero el día de hoy lo voy a restaurar, lo primero que tenemos que hacer después de quitar el remache Pues con un poco de thinner, remover la pintura Bueno, hay removerador de pintura, pero yo no cuento con el removerador en este momento Bueno, así es que el primer paso es quitar totalmente la pintura con thinner o removerador, con lo que sea Bueno, yo ya lo dejé previamente remajado en el thinner por un par de minutos Unos 5 minutos a 10 minutos y ya la pintura sale fácilmente Fácilmente, aquí con un pequeño desarmador me ayudo Es más fácil si tienen un cepillo o una escobilla para remover Quizás en este momento no tengo algunos implementos más adecuados Pero es fácil remover la pintura, aquí como ven sale fácilmente Solamente es cuestión de ingeniárselas y pues así Bueno, espero que en este video les guste y me puedan apoyar Bueno, y también pues si tienen alguna duda, alguna consulta Pues a través de algún... Pues pueden preguntarme ahí en la caja de información, dejaré algunos detalles Quizás quieran saber cómo poder restaurar sus autos o algo así Pues quizás en otros videos explicaré más detalladamente todo esto de la restauración Y estaré haciendo algunos custom Bueno, como pueden ver aquí ya pude retirar casi por completo la pintura Disculpen, casi por completo en la pintura Y bueno, está quedando muy bien Este auto está, como les digo, en perfectas condiciones Solamente el problema era la pintura Bueno, para este auto, para este Ferrari Escogí un color aluminio Espero que les guste Estaba entre conservar el color negro o aluminio Pero me decidí al final por el color aluminio Bueno, bueno, estamos aquí quitando ya los últimos excesos de pintura que tiene Bueno, aquí ya está totalmente limpio Como les digo, si se puede conseguir un cepillo viejo o algo así Pues con eso sería más fácil de poder retirar toda la pintura Bueno, este auto está totalmente intacto El chasis no ha sucedido ningún daño Pues no hay nada más en este que hacerle Hay algunas cositas por ahí que hay que limar o algo así Bueno, como les digo, cogí el color aluminio para este custom Bueno, asegúrense siempre de no manchar el piso ni nada Siempre tener un poco de cuidado con eso Bueno, para pintar el secreto Es no sobrecargar la pintura de lejos Suavemente haciendo pequeños disparos con el spray Suavemente nada más poder pintar todo lo que se echa así Esperar que seque y pues darle otra pasada más Aquí le he dado la primera mano Voy la base y la pintura va a ser todo aluminio Algunos usan la base de color blanco O otros colores Bueno, yo la base la voy a pintar de aluminio Y pues encima de eso también va a ir el color aluminio Dos a tres capas Siempre es bueno Bueno, aquí tengo el parabrisas Está un poco opaco Bueno, con un poco de crema O algo para darle brillo W40 Algún líquido De darle brillo Pues queda totalmente bien presentable Estaré subiendo otro video Con otro parabrisas Y totalmente opaco Para que puedan restaurar algunos autos Bueno, aquí tenemos la parte de los interiores Y la parte debajo del carro Bueno, las llantas estaban un poco torcidas Pero es cuestión de doblarles un poquito nada más Estas no están tan gastadas Bueno, para detallar los interiores Yo utilizo la misma pintura en aluminio Va a ser un poco aquí Pues en un pequeño recipiente En la tapita Y con el mismo desarmador O con algo Un alfiler O un mondadientes Pues suavemente vamos detallando Lo que nosotros queremos Bueno, aquí le he detallado la parte de atrás Que es el motor de este Ferrari Y bueno, lo voy a hacer ejemplo Como detallar La parte del volante Y la planca de cambios Como les digo Con el mismo color Que yo utilicé Para el chasis Voy a detallarlo Bastiamos un poco en la tapa Y bueno Antes que seque Pues con un pequeño alfiler Un clavito Algo así Vamos pintando Suavemente Haciendo los detalles Que queremos Podemos Ponerle más detalles Pero bueno Para mí es suficiente Con estos dos detalles Del motor Y bueno Aquí le hago el ejemplo Como detallar El volante Espero que les guste este video Y bueno Estaré subiendo Otros videos De otras restauraciones Quizás de otros Ferraris Que tengo ahí Por restaurar Y pues algún custom Por ahí Que tenga Bueno Nueva secuencia En el canal Bueno Ya aquí Podemos ensamblar Nuestro Ferrari F50 De la marca de Macro En color negro Original Bueno Yo lo he puesto En aluminio Espero que les guste Realmente He quedado Muy satisfecho Con el color Me gusta mucho Este color aluminio Que le he puesto Y espero que ustedes También Si tienen alguna consulta Algún Alguna pregunta Háganmelo a ver Y yo estaré respondiendo Bueno Aquí vemos Que es un poco A veces complicado De colocar Cuando es Solo un solo remache Y bueno También Con una mano Agarrando a la cámara Y lo tratando de poner Este me hizo Un poco difícil Pero aquí ya Está Ensamblado Este auto Y bueno Otro consejo Que les doy Es que Cuando terminen De pintar El chasis Del auto Pues Echenle Una capa De laca De spray Transparente Para que Así pueda Proteger Más Lo que es La pintura En sí Para que no Con la laca Con el spray Transparente Soporta Mucho más Lo que es El pintado Y bueno Aquí Le echo Un poco De spray Para Silicona De auto Para Darle un brillo Para Proteger La pintura Y pues Para que Vea Más Reluciente Y pues Casi Casi Nuevo Esta restauración Realmente He quedado Muy satisfecho Bueno Espero que les guste Este Matchbox Ferrari F50 Bueno Quiero Mandar Saludos A A Todos Ustedes Amigos Que Se han Suscrito Y me vienen Apoyando Bueno Estaré Subiendo Un video De un reto De mostrar Mi colección De Porsche Todo Sobre Mi colección De Porsche El reto Es de Horacio Bon Giovanni Horacio Bon Giovanni Acepto Tu reto Y estaré Subiendo El video Con mi colección De mis autos Porsche Espero Que te guste Este video Y pues Te mando Un gran saludo Y bueno Espero Que todos Ustedes Les guste Esta restauración Muchas gracias Por apoyarme Y bueno Hasta un próximo video